eso es lo malo eso es gasol, por eso es que maldito suto me dijo ese es su dato aprende a manejar el gol bien, pues yo soy una chocadora no habíamos caído si tuvieron un freno y hay muertos no no la gracia a dios que no hay muertos diablo ese gasol viene de allá abajo fue allá arriba que viene esa patana botando ya ¿tú eres el chofer? yo no lo han sacado todavía está ahí me sigue ¿tú eres el ayudante? no, yo estaba allí y el chofer no se hizo nada no lo han sacado todavía no se lo están tratando de sacar ya ahí y 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